Bienvenidos a un nuevo video para el canal en el que voy a enseñar cómo vamos a poder pasar coches amigos de una manera diferente y mucho más sencilla super sencillo con muchísimo menos requisito vale chavales aquí estamos en la sesión por invitación ya sabéis para esto siempre es recomendable poner puntería libre vale chicos nada más que vamos a necesitar el búnker y el centro de operaciones que es lo mínimo que se necesita para poder pasar algún coche amigo vale chavales aquí estamos tenemos que venir con un vehículo de igual que sea un coche o una moto vale y entrar en nuestro centro de operaciones que somos el que vamos a recibir el coche vale chicos el amigo nada más que tiene que tener el vehículo nada más no necesita nada más vale chavales y nosotros necesitamos centro de operaciones y el búnker únicamente y haber entrado al casino pero únicamente haber entrado nada más vale chicos entramos con el coche o con la moto vale chavales entramos los dos montados tanto coche como la moto luego lo mostraré con el coche vale y ahí estamos entramos los dos lechita derecha entramos los dos vale chavales este método es masivo vale súper sencillo funcionando 100% vale chavales masivo 100% vale ahí desaparece nuestro amigo pero ahora vuelve a aparecer vale chicos luego enseñaré desde la cámara del amigo vale entramos dos nos volvemos a montar tanto en el coche como la moto es indiferente y aquí aceleramos vale nos salimos para afuera aquí cuando estemos fuera nuestro amigo buscará a alguien de otra puntería vale chicos y se asegura dándole la doble ps uniéndose dos veces para poder cerciorarse de que lleva tiene otra puntería diferente vale chavales una vez que lo tiene comprobado le da doble botón ps y se queda en la primera alerta vale chicos ahora lo mostraré desde la cámara que lo que hace el amigo aquí nosotros le vamos a dar flechita derecha nuestro amigo lo que tiene que hacer es aceptar y cancelar vale chicos aceptar la primera alerta y cancelar la alerta de la que es la de la puntería diferente vale chavales y tiene que pasar esto vale que vais a ver a continuación eso es vale chicos ya le mandará fuera del búnker ahora lo voy a poner desde la cámara del amigo vale en este caso lo voy a mostrar que también funciona con un coche vale lo estamos haciendo al principio con una moto y aquí os lo voy a enseñar con un coche vale para los que tengáis incluso menos requisitos chavales muchísimo menos requisitos que una racha 8 es gratis vale entramos los dos con el vehículo entramos al búnker primero y del búnker entramos los dos al centro de operaciones vale chicos perfecto ahí está nos está metiendo ahora nos baja los dos del coche vale nos volvemos a montar muestra nuestra se monta nuestro amigo para que nos podamos montar nosotros está la parte que va a necesitar ningún requisito vale el búnker y todo es del que recibe el coche nos montamos en el coche chavales perfecto y aquí una vez que estamos fuera pues nos buscamos a alguien de otra puntería vale chicos aquí damos el botón ps nos vamos a alguna comunidad o a nuestros amigos y le vamos a unirnos vale teniendo detalles nos va a saltar la primera alerta vale chavales la primera doble botón ps no volvemos a unir al mismo salta lo de la puntería vale la cancelamos ya nuestro amigos decimos vale ya tengo al de otra puntería perfecto viene para acá y se queda delante del centro de operaciones vale nosotros vamos a hacer doble botón ps nos unimos a la puntería nos quedamos en esta de nuestra menor dice una dos y tres l la fecita derecha yo acepto y canceló y me tiene que dejar aquí fuera al amigo al que nos va a pasar el coche vale chicos que necesita nada nada más que el coche y que le echamos una manita vale chavales ahí tenéis el bugueo súper sencillo chavales súper sencillo vale chicos perfecto volvemos a la cámara del que va a recibir el coche aquí estamos nuestro amigo ya la deja fuera veis que ha funcionado tanto como con una moto como con un coche vale da igual es indiferente tenemos utilizar una cosa con la que la otra y aquí ya lo que tenemos que hacer es salir para afuera vale chicos perfecto chicos aquí no se está sacando ya para afuera importante vale una vez que salgáis aquí para un poquito para decirlo no os teletransportes vales chicos el que está bugueado que no se teletransporte porque lo hemos probado teletransportando nos para el casino por si lo tenéis lejos del búnker y no funciona vale chicos coger un apresor o la propia moto el propio coche os vais los dos al hacia el casino vale chicos no os teletransporte y repito porque si no se pierde el bugueo vale chavales importantes ese detalle vale aquí rápidamente venimos para el casino vale chavales aquí estamos vale perfecto aquí paramos y aquí pues nosotros pedimos el que va a recibir el coche pedimos nuestro centro de operaciones y el amigo en este caso pues está pidiendo su el coche que no va a pasar en este caso el chico sólo va a mostrar que es masivo y os voy a mostrar las dos maneras dando la patada a la moto para que nos salga lo del criminal y con un coche como os he mostrado antes haciendo el bugueo y todo que no nos saldría el criminal la manera que hay que hacerlo también vale chicos perfecto voy a mostrar todo para que quede todo bien puesto en el vídeo y bien mostrado y explicado vale chavales hay que como nuestro centro operaciones y siempre le traemos por aquí para atrás para que no estorbe ningún coche desde los del aparcamiento y tengamos siempre el puntito azul vale perfecto chicos yo aquí para asegurar pues he preferido volver a meter la moto vale mientras aquí mi amigo jairo pedía el coche que me iba a pasar pues he preferido por asegurar meter la moto otra vez vale pues ya sabes que para este truco la moto o el coche tiene que salir siempre de centro de operaciones pero como previamente lo hemos hecho pero bueno yo aquí lo he hecho por asegurar vale chicos no es por nada en especial no hace falta pero bueno por asegurar yo lo he hecho vale chavales aquí rápidamente le ha puesto el coche un poquito más para allá y hemos ido por el coche vale ahí está el coche que me va a pasar perfecto ya venimos para acá él coloca su coche por aquí cerquita vale chicos y una vez que eso ya se monta con nosotros vale chavales ahora os lo pondré después desde la cámara de lo que hace aquí en esta parte el amigo porque cambia un poquito al final vale flechita derecha nos deja congelados se baja se vuelve a subir ya sabéis esta manera como siempre y nos dirigimos hacia el casino vale chicos aquí vamos a dar a entrar al aparcamiento botón ps y volvemos al juego yo siempre aquí en esta parte aprovecho y voy buscando a alguien de otra puntería vale chicos doy al amigo le doy unirme obteniendo detalles me salta la primera alerta doble botón ps y me vuelvo a unir al mismo para asegurarme de que tiene otra puntería perfecto lo canceló y que aquí ya es esperar a que a nuestro amigo le salte nuestro id vale ahora no me sé desde la cámara del amigo por cara a nuestro amigo no le desaparecemos vale chicos ahora lo voy a mostrar vale a continuación aquí el amigo se baja y nos pega la patada para el criminal vale chicos vamos a la parte del amigo aquí de primera se lo va a enseñar con la moto vale chicos para que veáis la manera de hacerlo para que salte el criminal nos montamos en la moto dejamos abierto el táctil vale así cuando nuestro amigo de flechita derecha nosotros nos baja automáticamente cerramos el táctil y nos montamos en la moto vale chicos es una manera un poquito más rápida diferente y funcionaba antes pero bueno os lo quería mostrar vale chavales venimos para acá nuestro amigo da a la venta al aparcamiento botón ps y vuelve a entrar a fuego veis que aquí no nos desaparece pero cuando pasa unos 45 segunditos así más o menos nos va a salir su id ahora os lo voy a mostrar vale chicos en cuanto salga su id es como si ya no le hubiese aparecido el personaje vale ahí lo tenéis vale asaltos id delante suya de su personaje pues aquí ya nos bajamos y rápidamente le vamos a una patada a la moto pum 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 patada vale chicos para que nuestro amigo le salte el criminal vale ahora perfecto aquí estaba lo que debe hacer amigo para que salga el crimen a ya lo vamos a pasar para que recibe el amigo la parte que recibe el amigo perfecta estamos entrando como me ha dado lo de la patada en la moto doble ps nos unimos al medio punteria diferente la primera se acepta la punteria se cancela salimos así botón option online y nos metemos en el criminal vale chicos cerramos el criminal cerramos todo y nos vamos a ver cayendo debajo del mapa vale chavales importante ahí estamos cayendo y aquí ya sabéis caemos aquí venimos rápidamente para la parte trasera del centro de operaciones aquí le vamos a dar entrar solo se nos queda en negro doble ps nos unimos al amigo punto referente la primera se acepta la segunda se cancela salimos invisibles y aquí nos montamos en el coche vale me mandaba al pasajero vale importante que ponga para todos veis de acceso a vehículos para todos vale chicos una vez que ya la ha cambiado nos montamos en el coche y boom para adentro funcionando perfecto está la parte para el criminal vale aquí yo voy a demostrar ahora que es masivo vale porque aquí de sacan yo en este caso no hace falta sacarlo vale chicos pero lo he pensado mejor y os lo quería mostrar masivo y también la otra parte para que por la para que lograr los cargáis con un coche que no salga la parte del criminal vale chicos y aquí rápidamente pues me bajo del coche me voy a hacer de moteros almacenó el coche para que se meta adentro pido otra moto vale y la sustituyó para que ese coche se me guarde en un garaje y y así preparar el siguiente coche que me va a pasar vale aquí se ha montado mi amigo jairo pero también no se tiene que montar vale chicos ahí se baja porque se tiene que sustituir todavía el coche perfecto vamos a que sea sustituir y vamos a hacer el siguiente para que veáis que es masivo vale chicos este método es masivo súper sencillo el bugueo más sencillo imposible menos requisitos imposibles tampoco menos no se puede pedir y bueno vamos a que vamos con ello vale chavales para que veáis ahí nuestro amigo se monta deja abierto el táctil como os he enseñado antes vale yo me acerco para la parte de serán y centro operaciones flechita derecha a él automáticamente le baja cierra el táctil se vuelve a subir y nos venimos rápidamente para el garaje del casino ya sabes que no hace falta tener comprado ni el casino con haber entrado y haber pagado los 500 ya es suficiente para hacer esto vale chicos menos requisitos imposible aquí siempre ya tengo aquí aprovecho y busco a alguien de otra puntería para asegurar para seguir haciendo el truco la primera doble botón ps nos volvemos a mirar y que nos salte la segunda de la puntería vale chicos y aquí es esperarlo con un poquito cámara rápida que a nuestro amigo le salga nuestro id él se baja y nos pega la patada vale chicos pero yo ahora lo voy a poner en la cámara del amigo y lo va a enseñar el método para hacerlo con un coche vale para que o para la gente que no la verdad bien la patada y no le sale el criminal vale entramos en el coche dejamos abierto el táctil es igual vale el da flechita derecha nosotros automáticamente nos va a bajar cerramos el táctil y nos volvemos a montar en el coche vale chicos perfecto vamos para allá y él va y se vuelve a meter aquí a la zona del aparcamiento de aparcamiento botón ps y vuelva al juego le dejará así que no nos desaparece vale chicos como nos desaparece me pongo un poquito cámara rápida y cuando nos salga su id vale estoy que sale su id ahí lo voy a mostrar ahí la tenéis vale chavales cuando salga su id es como si ya no nos hubiese aparecido su personaje entonces aquí únicamente bajarnos del coche aquí no vale la patada ni nada vale chicos cuando le mete para dentro doble ps según alguien de puntería esta cancela y nosotros le tenemos que mandar una actividad en este caso un pulso vale como veníamos de un dinosaurio de otra puntería la primera nos va a dar fallo volvemos a abrir el móvil actividad rápida actividad pulso con amigos en la sesión y le damos vale chicos aquí es esperar que ponga uno de dos o le mandamos un colectivo cuando ponga uno de dos o que se una por el grupo de voz vale chicos cuando nos diga ya me he unido estoy en la primera alerta cuando esté él en la primera alerta de haberse unido por el grupo de voz o por el colectivo abrimos el móvil abrimos el móvil abrimos la actividad y cerramos y el espame a x poco poco y ya estaría vale eso es para lo que no le ha dado bien la patada o por si no lo que se hace con una moto vale o para que no sale el criminal yo aquí lo paso por la otra parte como ya me ha salido la patada nos seguimos a otra puntería primeras aceptas una se cancela obtener una y el criminal vale pero si no haríamos lo que os he explicado en la parte anterior vale chicos perfecto nos tira debajo el mapa y aquí ya sabéis venir nos metemos por la que la parte trasera centro operaciones entra solo doble ps nos tenemos al amigo en la primera doble botón pese nos volvemos a unir para seleccionar que tiene otra puntería la puntería se cancela venimos invisibles al coche nos montamos y pum para adentro masivo super sencillo funcionando vale chicos buenísimo el método más fácil imposible menos requisitos imposible de mostrar de las dos maneras con el criminal sin el criminal haciendo el juego con un coche haciendo el juego con una moto es indiferente vale chicos espero que os guste el vídeo muchas gracias chavales por el apoyo que está dando al canal os espero en el siguiente vídeo vale chicos lo dicho y un saludo chavales y Gracias por ver el video.